Estamos en época de carnaval, así que ya estamos diagramando un poco lo que va a ser en esta nueva edición, 2019. Por lo pronto tenemos para decir que van a ser el sábado 2 de marzo, así que en estos días seguramente estamos ya tirando para imponer la fecha para que sepan los vecinos de nuestra localidad ese día, así que ahí en breve ya vamos a estar informando sobre las comparsas, bandas en vivo y demás que va a haber durante esa noche. ¿En lugares? ¿Se sabe cuál va a ser? En el polideportivo como todos los años, polideportivo como un año. ¿Tiene un costo en Fran? No, no, entrada libre y gratuito, exactamente. Un evento que también convoca a toda una multitud, ¿no? Sí, la verdad que sí, tratamos siempre de coordinar con las localidades vecinas para que todos puedan disfrutar, sabemos que cada localidad tiene, y enhorabuena, el año que pasa van mejorando sus eventos con artistas de más calidad, así que bueno, tratamos siempre de coordinar para que la gente pueda disfrutar no solamente de los carnavales franquinos, sino también de lo que ofrece la región. Bueno, esto de espectáculos populares, ustedes también son observados en toda la región, digo, han traído a artistas de la talla de Abel Pintos, de Los Pericos, constantemente son pioneros en esta serie de espectáculos de calidad. Sí, por ahí nuestro fuerte es la fiesta patronal del 7 de octubre, a diferencia de otras localidades, porque tiene su fiesta tradicional en distintos géneros, bueno, nosotros, nuestro fuerte es la fiesta del pueblo, bueno, como bien decía el año pasado con la presentación de Los Pericos, que hace ya unos 5 o 6 años que se inició con esta apuesta de traer artistas nacionales e internacionales, así que bueno, también es un atractivo en la región en esa fecha, en octubre, las fiestas patronales de Fran.